muy buenas a toda la banda en esta ocasión vamos a continuar con el con el gameplay vamos a ver ahora para donde vamos nos sabemos que por aquí nos acaba de derretar ese tipo de lo que puede ser el pinro que aquí no se consigue el pinro que nos manda es nubull entonces mandamos a banja muy bien muy bien nos ha intimidado nos baja el ataque y bueno más que nada en esta ocasión podemos estar comentando un poquito el gameplay ha estado un poco calmada la actividad en el canal más que nada ya estoy subiendo también directos a twitch es un poquito más más fácil subir un directo hacia allá con un poquito mejor calidad el detalle es que youtube tiene demasiados programas con copyright al momento de subir algo y es doom que es de lo que es subido en el multiplayer y si tiene su su soundtrack a lo mejor puede votar algo de algo de copyright porque si está medio medio rudo van a usar carga en el ciencia pues esta es la cuarta parte del gameplay ya las demás parte ya los he subido este que igual no se sube a continuar con pokemon iris no le no le da mucho sentido porque bueno yo no he encontrado mucha parte de la historia han encontrado muchas cosas vamos con chimchar si les comento no he encontrado muchas cosas se han dado perdido por ahí no hemos tenido ninguna batalla en el gimnasio estuve viendo por ahí algunos hacks un también muy interesantes que pues se me hace que es con los que vamos a empezar igual voy a subir cuarta parte en la quinta también la voy a estar grabando un poco más tarde para tenerla ya lista paralizamos vamos chimchar andamos asco así se debilita es el nubul ha caído bueno pues si eso es lo que yo les comento de momento voy a seguir trayendo la campaña de doom solamente también estoy un poco más enfocado con los juegos que ya tenía para continuar la voy a seguir con iris o ya si dejamos iris de lado voy a empezar a subir uno hack room y este voy a seguir con los gameplays de playstation uno ya conseguí algunos jueguitos estoy jugando ahora el fin de semana no pude grabar nada estoy jugando unos jueguitos que próximamente van a ver en el canal no no pudo haber grabación no grabamos nada la vuelta está cargando vaya su placaje y de momento pues esto no hay muchas novedades próximamente ya quizás me voy a animar a subir la tercera parte bueno la lo que sería la primera parte que es como la sexta parte de los vídeos de mi colección al comenzar a subir playstation 3 el detalle es que no sé qué mover todo lo que tengo ahí es un desmadre y detrás de estos desmadres unos tazos de playstation 3 pronto pronto lo haremos también hay el audiolibro de eso el payaso tenebroso eso el payaso está en stand by pero también lo voy a continuar subiendo ya que de momento al parecer está teniendo una muy buena aceptación ya tiene muchas reproducciones ya anda rondando las 50 que por este canal son muchas momento aquí el promedio de reproducciones son 9 10 igual quiero agradecer a esas 10 personas que sean el tiempo de ver los vídeos si a veces somos un canal demasiado pequeño aún y tenemos un no no tenemos mucho tiempo en youtube aunque ya para el tiempo que tenemos según he visto en algunos grupos deberíamos de tener más 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 pues más desarrollo deberíamos estar un poco más grande pero bueno no nos agüitamos vamos a seguir con con nuestro contenido entonces haya una persona que vea los vídeos pues yo voy a seguir haciéndolos vaya utiliza placaje no igual no hay mucho que comentar en estos gameplay de momento no ha pasado nada trascendental estado muy calmado pues más con estas batallas de que contra los pínecos que están protección no tenemos nada para curar más nos vamos a cambiar de pokemon vamos a tope con chimchar y bueno les digo voy a tratar de cambiar el hackbron por uno un poquito más interesante de este no una no hemos visto no he visto nada historia no he visto mucho he estado muy calmado asco así se debilita tiene un inicio muy lento no empieza a tope como me gustaría que empezara es que bueno no es que nada es eso no hemos tenido en cien si para que prepararnos no ha habido un rival una liga pokemon un gimnasio pokemon o algo así como para decir es necesario prepararnos aquí que para si bien es que michael es súper efectivo sin charlas de ho bueno nos quedan ahí dos dos pokemon si vaya luego estamos más rápido podemos ganar es una magnitud magnitud 10 adiós A Banja También Banja va a perder Adiós Banja Pues super efectivo ¿Qué nos queda? Nos queda Caterpie Vamos Caterpie Digle que os ataque arena Mínimo o no, no nos atacó más con más magnitud Caterpie es aplacaje Falla Vamos a gruñido Nos baja la defensa El ataque, carajo, anda muy mal con Esos ataques especiales lo que hacen Arañazo Casi se lo chingó Muy bien Caterpie Acaba de ganar Caterpie gana 173 puntos de experiencia Sube nivel 5 Sube nivel 6 Dos niveles y medio Estuvo decente Otro Pineco Esto es lo que me ha gustado a esta zona Puro Pineco Son los combates muy aburridos Es como básicamente estar peleando contra Metapod Pero Metapod mínimo Sí Bueno este mínimo Nos está atacando Desde cuando Caterpie falla el ataque Adiós Caterpie Esto va a estar feo Eso está poniendo Nos queda únicamente un Pokémon Y no es nuestro Pokémon más poderoso De hecho ese Pokémon Lo tenemos ahí Más que nada Porque no tenemos a quien me meter Cosa protección Se protege Y aparte es un Pineco nivel 9 Contra un Chuomis nivel 3 Esto va para largo No es muy efectivo Pineco se aplaca Adiós Ah no no Pineco se protege No le vamos a hacer nada En el siguiente ataque Se está protegiendo Puro absorber Pineco falla Digo Pineco se protege Pineco vale o falla Absorber Realmente no tenemos Mucho que trae En este combate Nos van a ganar Pineco usa protección Bueno al menos De que ya se le hayan Acabado los placajes Que no creo Pineco se protege No le hacemos nada Lo vamos a hacer absorber Muy bien Lo absorbemos Lo vamos a hacer Un combate largo Tiene cosa placajes Si tenía placajes Nos deja un PS Y recuperamos algo Con absorber No es muy efectivo Únicamente nos dio un PS Tenemos dos Tiene cosa placajes Y nos han debilitado Así que Nos van a regresar Vamos al centro Pokémon Yo se desmayo Vamos al centro Pokémon Que aún no nos dejan pasar Todo lo que tienes que hacer Está ahí abajo De momento Si te recuerdo Que le das Cuidado No sé qué No vi qué era No vi qué decir Vamos por aquí Verán Y creo que únicamente Hemos dado la vuelta Y creo que únicamente hemos dado la vuelta Y ahora sí Y ahora sí vamos a Vuelve Pero entonces Ok Volveré cuando me dé la gana Muy bien Vamos Ahora sí Vamos otra vez Hacia allá Manzanilla Disfruta la tranquilidad Con el pinche Tranquilidad No te dejan salir No te dejan salir Porque hubo un robo Eso está Está aterro Pero bueno Ya vamos a seguir Con la ruta que teníamos Planeada No sé qué hay Ruta nueva Bien originales Con el nombre Ah De propósito Estoy haciendo Un hack room Estoy trabajando En un room Igual De este estilo Pero este sí Me voy a tardar Muy chingo Porque es un proyecto Que estoy haciendo Nomás Ahí cada Unos minutillos Sí Unos minutillos ¿No? Que hay aquí Máximo ether Muy bien Un ether Nos salió Un Pokémon salvaje Y Espinda Hay que capturar Ese pequeño Espinda Podría servirnos Más adelante Quiero que Continuamos con la serie Como les digo Si no Es que esto Termina Aquí Espinda Un placaje Estamos a nada Vamos a Una pokebola Unos ocho Está decente Ya no me he acordado Canto tenía Tenía muchos días Sin grabar Pokémon Eris Aquí usa pokebola Capturamos Espinda Tenemos un Espinda En nuestro equipo Que está muy jodido De momento Todavía Si quieres darle El nickname No Vamos a ver Vamos avanzando ¿Qué hay aquí? Naaaa Sursky No me gusta Ese Pokémon Así que Vámonos de aquí No vamos a hacer Ni el intento De pelear Ni de capturarlo Lo que fue eso Que susto me ha dado ¿Qué hay aquí? Un turpin Una tortuguita Vamos a ver Mándanos a Bañan No se voy a capturarlo Me imagino Que es parte de la historia Falta que le vañan Falla Turpin usa refugio Vamos a ver como nos va, Vayu usa placaje, ay no se debilitó, está fallando, vamos bien, Vayu usa placaje, quizás aguante un placaje más, no sé si va a hacer el placaje o jugármela y mandar la pokebola, vamos a ver si cae con la pokebola, no, no, solamente uno, no lejimos nada, si me da no sé qué, que intentar otro placaje y que se debilite mejor, vamos a tope con las pokebolas, a ver que podemos hacer, una, dos, tres, y ahí está, tenemos un turbin, nuevo pokemon en el equipo, hemos capturado dos pokemon en menos de 5 minutos, aunque siento que esto es parte de la historia, es como, como he chingido que nos vean, no sé, hay camino hacia abajo, pasó, ya él, yo él, ya, what? bueno, esto es un giro totalmente inesperado, ya que, de buscar mis gafas pues te encontré a ti, pero gracias a ti me encontré una pokebola muy rara, por agradecerte regalo este caramelo raro, si nos han dado un caramelo raro hay que recordar, el caramelo raro sirve para subir un nivel, si necesites más, ven aquí, yo te los puedo vender, este señor va a hacer algo sin conocerlo, ruta nueva, había camino hacia abajo, había camino hacia abajo, pero que demonios hay que hacer, esa es la pregunta del millón, ruta nueva, nueva ruta, disculpe si han previsto unas gafas por aquí, si, me encontré unas que son bastante feas, pero bueno, nos va a dar ese policial, nos va a dar las gafas, vamos a regresar con el camarada a dárselas, a ver si, ahora si tenemos algo más, porque había camino hacia abajo y el camino desapareció, no sé lo que son un viaje con un poco de situaciones que hiciste para mi, muchas gracias por tomarte la molestia, tomarte la área de luz, y no solo la master ball, para atrapar a Lugia, pero no te agradezco y piensa muy bien cuando lo utilices, suerte, ya sé que voy a hacer con esa pokebola, esa pokebola es para Lugia, cuando merece volver a bajar a capturar lo puesto, que ahora está cerrado el camino, eso es todo muy raro, otra vez este wey, no estoy interesado, no me interesa, escapamos, ahora no sé que hacer, creo que aquí hemos terminado, vamos a dejar el vídeo por aquí, espero que el vídeo les haya gustado, si comentan dan like o comparten, sería algo que les agradecería mucho, igual siguen sin dejarme pasar, yo los voy a estar viendo amigos en siguientes gameplays, bye bye.